¡Yeah! Es el amor que me dice Quisiera cantar Tenga, oh no Ahora me amé En el momento pensamos Solo estoy yo Ahora demora En nuestro amor Si me quieres Solamente Me levanta a mí Será que nuestro amor Lo será Si me quieres Solamente Me levanta a mí Me levanta a mí Será que nuestro amor Lo será Así va a sentir El valor Que te beso Con los ríos Así va a sentir El valor Con tu beso Con lo mío De tu cuerpo Con el día Para Búha del Cielo Búha del Cielo Con mucho marido Yo no te refiero Paso Para Gustavo Y Fati Siento que eres La blanca Gracias Tupi Yo pensé que la chela era para mí Está cargando Está cargando Viene Viene De menos tema Éxito De que la gente siga disfrutando Siga gozando El día de hoy Búha del Cielo Saludos a todos Búha del Cielo Búha del Cielo Saludos a todos No me perdió Ev Ace through Center El amor Inamorado Inamorado De ti Inamorado Enamorado 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 de Guadaluchi ¡Hey! ¡Elena! ¡Básalo, básalo! ¡Vamos Pacolo! ¡Vece Pacolo! ¡Chuchi! ¡Buena Chuchi! ¡Feliz Navidad Chuchi! Cuando se te enamoraba Cuando se te emocionaba Y la vida, mi muchachita y yo me enamoré En el corazón de los ojos Cuando se ve rojo Pero si de cosa tiene que me ven y se le ve Y yo solo me ha mirado Ya me sigue innotizado A ti se le agarró sin recordarlo Desde noche a día Solo espero ser la mía De donde te miras o se fue el amor En el morado enamorado de ti, quiero ser advencionado por ti, yo no soy de que me ven y se le agarró En el morado enamorado de ti En el morado enamorado de ti Me será advencionado por ti Pero si de cosa tiene que me ven y se le agarró En el morado enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti, ilusionado, ilusionado, ay, 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 que dale temita Celia, que dale temita Celia de hoy.